Gracias, señora presidenta. Iluso de mí, pensé que el representante del Partido Popular, cuando subió a la tribuna, iba a denunciar los ataques fascistas que hemos sufrido en las sedes, tanto la alcalde, tanto el Partido Socialista, como el Podemos, como Compromís. Iluso de mí, pero se ve que a ustedes la raya siempre la escoran demasiado a la derecha. Quería empezar diciendo que Compromís es una fuerza política con altura de Estado, con vocación transformadora, responsable y coherente. Nosotros fuimos los primeros en poner pactos de gobierno de cambio encima de la mesa y también fuimos los primeros en hablar de una moción de censura. Lo digo porque ustedes y nosotros hubiésemos debido compartir al menos la valentía e ilusión, la determinación y la convicción de cambio ya en el mes de julio. Y hasta hace un par de días no parecía que ustedes compartieran con nosotros al menos dos objetivos y un método. Dos objetivos. Primero objetivo, la prioridad de solucionar la desigualdad territorial más grande, que es la que sufre la comunidad valenciana. Segundo objetivo, la falta de impulso político de este gobierno en materia territorial. Y un método, el reconocimiento del diálogo con nosotros para solucionar estos problemas. Y celebramos que ustedes hayan rectificado, celebramos que ustedes hayan accedido a reconocer que existe un déficit de inversiones que lastra la economía valenciana y que hay que solucionarlo. Pero, hemos tenido tiempo de abordar este problema y tendremos tiempo de abordar los otros problemas que también hay. Pero, precisamente porque se ha abierto un canal de diálogo, nosotros no vamos a bloquear, no vamos a hacer un freno para que se puedan seguir debatiendo los presupuestos y temas más importantes. Solo desde el diálogo y el reconocimiento mutuo podremos hacer avanzar este país. Gracias.